En cuanto a las resoluciones, normalmente la cosa se hace así, hay un país o un grupo de países representado como un borrador de resolución, entonces el resto de los países estudia ese borrador, en el caso de la Unión Europea y en el caso de otros grupos de países lo que se hace es negociar una postura común respecto a ese texto y con esa postura común se va a lo que se llaman consultas informales, que normalmente las convoca el país que ha propuesto esa resolución y ese país modera las discusiones. En estas consultas informales participan o están abiertas a todos los Estados miembros de las dos unidades. Y finalmente, si se lleva un acuerdo, si se lleva algún tipo de acuerdo, si se lleva el texto, si este acuerdo es por consenso, pues aprobado por consenso el último día de la PSV y si no se somete a votación. La primera, la PSV, para la eliminación de la mortalidad y la mortalidad materna, pues fue presentada por Estados Unidos, insta a los Estados miembros, a la comunidad internacional, a la comunidad civil y al sector privado a que fortalezca la población internacional para eliminar la mortalidad y la mortalidad materna. Los temas más controvertidos fueron el lenguaje sobre derechos sexuales y reproductivos. Dentro del ámbito de la Unión Europea se consiguió abordar una postura común durante prácticamente todas las negociaciones, pero finalmente se rompió. Y Malta, que está ahí con la posición de la Unión Europea conservadora, al final tomó la palabra a nivel nacional para decir que no aceptaba el lenguaje sobre derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de las consultas informales, que es algo bastante raro, porque normalmente solo habla la presidencia. Y bueno, en ese caso, pues sí que la verdad que ha sido, pues lo que comentaba en el día, que había una regresión no solo a nivel mundial, sino también dentro de la Unión Europea. Finalmente, sí que se consiguió en la resolución que hubiera el lenguaje sobre salud sexual y reproductiva, pero no sobre derechos. El lenguaje sobre las prácticas tradicionales nocivas, se quería desde la Unión Europea hacer mención al tema del matrimonio temprano y oportoso, porque bueno, no sé, hay relación con el hecho de que haya muertes, bueno, sí, con la mortalidad materna, digamos. Pero bueno, pues muchos países no querían que se relacionara la práctica del matrimonio temprano con la mortalidad materna y al final lo que se consiguió fue hacer una mención relación a la mortalidad materna con embarazos tempranos y con los partos tempranos, pero no con el matrimonio. Se reafirmó al compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio e incluido en el objetivo 5, sobre la mortalidad materna, se dijo que era probablemente la resolución de que se vaya a cumplir. También sufría a la sociedad civil a que incluyese en sus regulares de desarrollo programas para que se dirijan a que los hombres apoyen el acceso a las mujeres a unas condiciones, digamos, buenas para el embarazo, para los partos, para también en temas de calificación de familia, también para evitar las enfermedades de transmisión sexual, o sea, intentar involucrar a los hombres también en estos temas y animar a los estados a tener recursos en la eliminación de la mortalidad materna. La siguiente, que yo creo que también tiene bastante que ver con temas de desarrollo, aunque inicialmente no era así, fue presentada por Colombia, es sobre empoderamiento económico de las mujeres, entonces el borrador inicial está muy centrado en empoderamiento económico, acceso a las mujeres a mercados financieros y al buen empleo. Pero Cuba y Venezuela insistieron mucho en incluir el nuevo lenguaje sobre educación, sobre salud y sobre desarrollo. Por un lado, está bien porque se incluyeron temas interesantes, por ejemplo, uno de los que las personas son en el centro del desarrollo, pero al fin de tiempo es verdad que se amplió muchísimo el texto y se quitó un poco, digamos, el foco en el empoderamiento económico. En este contexto, pues la Unión Europea lo que hizo fue insistir en que hubiera referencia también a temas de derechos humanos, a violencia contra las mujeres y también a temas de conciliación y el reparticitativo del trabajo doméstico de cuidado entre mujeres y mujeres. Y básicamente, bueno, pues exhorta a los gobiernos, a la sociedad privada, a la sociedad civil, a cesión elaborando políticas y protecciones programas para mejorar la capacitación de las mujeres, acabar con la discriminación y desigualdad laboral y promover derechos de las trabajadoras. También incluso a comenzar a medir el valor del trabajo no remunerado por parte de los Estados y también por parte de la sociedad civil. En las mujeres, niñas, VIH y SIDA, pues esta resolución corresponde a aportar el presidente del grupo de países de África Austral y esta resolución ya se aprobó el año pasado y lo que se ha hecho ha sido actualizada en base a la recomendación de este hito en SIDA. Y solo creo que nos saca seguro de que mujeres y niñas tienen un acceso limitativo continuado a tratamientos contra el VIH y el SIDA. Entre los logros, pues se habla de VIH y SIDA en vez de VIH barra SIDA. Me parece que un poco la explicación que hay detrás es que no es lo mismo VIH y SIDA que personas que viven con VIH y personas que viven con SIDA. Antes se hablaba en el original en inglés de personas inventadas por VIH y SIDA y ahora se ha cambiado el soporte por personas que viven con VIH y SIDA. Promueve, bueno, dejad los gobiernos a que promuevan la participación de la sociedad civil en la definición de estrategias para luchar contra el VIH y el SIDA. La regulación genital femenina, pues esta es una resolución que también se aprobó hace dos años, la presentación del grupo africano, el sol para la manera internacional, el sistema nacional y la sociedad civil a seguir apoyando programas para poner fin a la mutilación genital femenina. Los principales han sido, se ha conseguido que hacer una mención a que la mutilación genital femenina impide discutir los derechos humanos y esto a través de la rica así como muy de perucullo, pues ha sido hora de negociación porque en algunos países no tenía precisamente nada los derechos humanos. Los estados deben tomar medidas de lucha contra la mutilación genital femenina también cuando se produce fuera del país de la residencia. Las delegaciones que había eran más modeladas y entonces se ha conseguido por eso un texto mejor. Se urge también a la comunidad internacional y también a la sociedad civil y a los estados a que apoyen programas y a que identifiquen buenas prácticas para eliminar la mutilación genital femenina. La de situación de la mujer palestina existe en su apoyo, es una resolución que se presenta todos los años y que siempre la presenta palestina, que instala una internacional a que proporciona asistencia y servicios necesarios para aliviar la crisis humanitaria a la que se enfrenta a las mujeres palestinas y sus familias y también a que integre la perspectiva de género en todos sus programas de la guía internacional en los territorios palestinos. Mujeres, niñas y niños rehenes es una resolución que tiene que ver sobre todo con la legislación internacional humanitaria, que fue presentada por la CEPAYAN, también se presenta hace dos años. Bueno, pues en esto lo que se hace es reafirmar que la tema de rehenes es un acto ilegal e injustificable y también, digamos, que parece ser que prácticamente una de las pocas ediciones que ha habido respecto a años anteriores es que llaman a los estados a que localicen a las mujeres, niños y niñas, nomás como rehenes y a que informen a sus familias. Este lenguaje es el que han cogido de la propia resolución sobre personas desaparecidas. Finalmente, la de la de una entidad de género fue una resolución que es en tono nuevo. Básicamente, dentro de Mágenes Unidas hay cuatro agencias que se ocupan del tema de género. Y entonces está en proceso ahora de intentar crear una sola entidad que logue a esas cuatro para ser más eficientes, digamos, en el trabajo de Mágenes Unidas en materia de género sea más eficiente. Se aprobó esta resolución, que no importa, que da bienvenida a una de las resoluciones que se aprobó en septiembre en la Asamblea General sobre coerencia global del sistema y que, bueno, es una solución de que sea bastante práctica. Y lo bueno es que fue copatrocinada por un grupo de países, incluida España, y también por el movimiento de países no alineados y a G77, que, bueno, se supone que es un logro porque es un momento que han estado un poco más reticentes con la creación de esta humanidad de género. Pues nada, como habéis visto, el proceso de negociación de la resolución es bastante complejo. El hecho de lo que no había pasado y no había acordado, pues, evita mucho las posibilidades de poder conseguir un gesto realmente ambicioso y decir que siempre existe un margen, ¿no?, para lograr unos avances en los compromisos de los Estados en materia de igualdad y de poder ampliarlas. Gracias. Gracias.